Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos traen dos potentes enseñanzas. En la primera lectura del segundo libro de las crónicas, encontramos lo que sucedió cuando los judíos fueron llevados al destierro. De una manera muy sintética, muy precisa, esta lectura nos cuenta qué fue lo que pasó. Pasó que Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento, Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas, pero el pueblo no oyó la voz de Dios, le dio la espalda a Dios, se burlaron incluso de las palabras de los profetas y siguieron su propio camino. Las consecuencias fueron desastrosas. Vino entonces el destierro. Y ahí está la primera enseñanza. No se puede despreciar en vano la palabra de Dios. No en vano puede uno darle la espalda al Señor. Toda decisión trae consecuencias, y la peor de las decisiones es apartarse de Dios. Y de esa decisión desastrosa, sólo pueden venir grandes daños. Pero no termina ahí la historia. El mismo libro de las crónicas, nos cuenta cómo a través de factores inesperados, concretamente la intervención del imperio de los persas, el destierro de los judíos llegó a su final. Además, este segundo libro de las crónicas nos invita a ver ese acontecimiento, que pertenece a la historia civil, a la historia secular, como un acto providencial, por el que Dios, en su compasión, permitió a los judíos volver a su propia tierra. Es decir, que la segunda parte de la enseñanza es que la misericordia de Dios es mayor incluso que el daño que causan nuestros pecados. Así que las dos enseñanzas que aparecen en esta primera lectura son que no se aleja uno impunemente de Dios. Toda decisión tiene consecuencias, y la peor decisión traerá siempre las peores consecuencias. La segunda enseñanza es que a pesar del daño que traiga el pecado, es superior la misericordia divina hasta el punto de que esa misericordia logra restablecer a su pueblo, rescatarlo de una mano muy poderosa. Estas dos enseñanzas vuelven a aparecer en el Evangelio en una clave distinta y si se quiere, más explícita y más profunda. Encontramos el diálogo de nuestro Señor Jesucristo con un sabio de la ley, uno de los escribas más famosos de aquella época, un hombre llamado Nicodemo. Y lo que encontramos en las palabras de Cristo es la confirmación de las dos enseñanzas que ya hemos mencionado. Dice Jesús, en esto consiste el juicio, en que vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Es decir, han tomado la peor decisión y esto traerá consecuencias porque entonces experimentarán el juicio de Dios. Efectivamente, cuando uno piensa en la perfección divina y uno piensa en las múltiples fallas, pecados, incoherencias que uno tiene, uno se da cuenta qué cosa tan absurda es pretender presentarse ante un Dios tan santo con toda esa basura que uno trae adentro. Por algo dice el Salmo 130, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Entonces nos dice Jesús, los hombres le han dado la espalda a la luz y experimentarán el juicio de Dios. Pero luego nos dice también, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es decir, que aunque es grave la condición de la especie humana, aunque nosotros, hijos de Adán, hemos cometido tantos errores, hay un anuncio de esperanza y ese anuncio de esperanza está unido a la carne bendita, a la palabra de salvación, al sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, ahí están las dos enseñanzas de este domingo. Primero, todo pecado traerá consecuencias y segundo, aunque son terribles las consecuencias del pecado, hay todavía una puerta de misericordia que está en el corazón de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!